Cuando les pregunten de mí, Gerardo Daniel Torres Montate, que era MXM, quiero que les pregunten por favor, quiero que le digan, sí, sí me acuerdo de ese dato, sí me acuerdo, sí me acuerdo, nos puso a saltar, nos puso a sudar, nos puso a divertirnos, nos puso a disfrutar, y entender que al estar aquí parado no nos hace ni menos ni más, estamos todos luchando por un sueño, ustedes nos ayudan a lograrlo. No nos sentimos la última toca del refri, siempre estamos agradecidos con nuestro público, con mucho amor para Xalapa, espero y me recuerden, me recuerda a DJ Loki, está en la casa. Pero qué onda, ¿puedo ver un pulo al aire de los que representan esto esta noche? Todos, 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 súbelo. Oye Loki, mira, súbelo, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas. Oye Loki, mira, súbelo, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas, no lo vayas. No lo vayas, no lo vayas. Adiós al sueño, de ser un profesionista, el éxito se esconde, yo no lo vayas a la pista. No me gradué con un abogado, poblero de pista, pero terminé como profesional sobre las prisas. Insista, yeah, aunque no crees que no resista, no caer en la tentación, aunque la perra se despista. Un abrazo a mis hermanos Juegos a mis enemigos Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos Nuevos a mis enemigos Negocios serios Asuntos serios Disra por la colonia Estaba encima del promedio La casa tiene hambre Yo buscando más remedios Voy a hablarles con criterio Y desatar en este medio Y que con charles Nueva vida por Juanano La gente está expectante Espera mucho de esos manos Quedamos que tranquilo El éxito se tarda un rato Le digo a DJ Locky De respaldar en los platos Estaba en show tocando Son distintas clases Estaba en show con rafa Borracho dentro de A punto de deslocarte Un beso en todos los lugares Y si tanto es que me doy bien Será mejor que dispares Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos Nuevos a mis enemigos Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo para Jalapa Nuevos a mis enemigos Aprende